La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo como un techo. Y entonces la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos, pero nunca en reposo. Los pulmones abiertos, las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende.